Mi nombre es Esteban Sandoval, estoy construyendo en Highland Creek, estoy construyendo una gardenia. La mejor parte de mi experiencia hasta este punto es su trato excelente con las personas y estoy muy contento por esa razón. Tiene más modelos a mostrar y se ve sus diseños mejor que otros Ultratis. Les recomiendo construir con la compañía Xiao Hou, que le llenan a Mónica Castillo para que así ella les pueda ayudar.